¡Golazo de Luka Gómez! ¡Golazo de Luka Gómez! ¡Qué bárbaro! ¡Luka Gómez encanelado! ...para Kevin López, se anima a la afición de Motagua en el Nacional. Kevin López, el centro, balón que viene... ¡Gol! ¡Polamo Gómez! ¡Vivilo Palamo Gómez! ¡Cantalo Palamo Gómez! ¡Se estrella con el gol el Palamo Gómez en la Liga Nacional! ¡Gol! ¡Haciendo el pom, 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 pom! ¡Gol de Motagua! ...para Henry Figueroa. Figueroa, Luka, ahora para Guilherme Crisanto, que tiene la posibilidad de centrar. Crisanto manda centro, balón al área, cabezazo. ¡Gol! ¡Gol de Luka Gómez! El argentino Luka Gómez de cabeza. Le manda aquel centro de Guilherme Crisanto, le pone la cabeza, la clave del ángulo y hace el pum, 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 pum. La repetición de Claro, al gol del cuadro Motagua. Lo saca de Manate, empujando a Tepetón Seimeño. Y desde ahí empieza el disparo de Marco Lucas Gómez. El suramericano bañando a Canales. Y la pelota se mete en el ángulo superior izquierdo del marco que defiende el cuartamento del equipo Seimeño. En el segundo no entraría más Omar Elvira en el centro y el cabezazo de Luka Gómez. Con este gol ganaría el Motagua en una gran habilitación, gran centro de Omar Elvira. Y el cabezazo de Luka Gómez es fantástico para poner el 2 por 1. En el segundo tiempo el platense insistiría. Alguna llegada de Motagua, esta reclamaron... Tiene Luka Gómez, Luka Gómez para el Chino Disco, levanta centro... Gol de Luka Gómez... Luka Gómez... Luka Gómez... Celebralo, cantalo, vivirlo, gozalo, disfrutalo... Ahí está el pum, 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 gol de Motagua... Motagua 3... Se acomoda, ahora busca superar una marcación, hace una serie de fintas, sigue Crisanto, levanta centro, cabezazo... Gol... Gol... De Luka Gómez... Luka Gómez... Luka Gómez a los 17 minutos, hace el pum, 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 pum... Gol del Motagua... Motagua 1... Victoria 0... Elvir busca por el costado, pasó de García, levanta centro... Lucas... Gol... Eso, Lucas Gómez, lo está ganando Motagua sobre el final... Ahí está el gol, Alka-Celser, de Lucas Gómez en la repetición, declaró la forma en cómo define con la cabeza en un centro... Toca Mallorquín y aparece Lucas Gómez, así definía el Palomo Gómez en la portería, defendida por el panameño José Calderón, ahí de zurda arriba, marcaba Motagua... A los 6 minutos, inició la jugada como observaba Orlando... Riqui Rosales, aquí está Riqui, viene la pelota para Gómez... Gol... Gol... De Lucas Gómez... El argentino, Lucas Gómez recibe... Controla en buena posición, maneja la pelota, apunta donde quiere, le pone la derecha para vencer al Gato, Garay... Y hace el pum, 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 Otagua 3... Esperanzano, 0... Ahora para el burrito que la va a centrar... Travesaño... Gol... Lazo de Lucas Gómez... Enorme, bonito, hermoso, maravilloso, sensacional de Chilena... Así la dio Lucas Gómez... Para hacer el pum, 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 el último suspiro de la primera parte... Consigue el empate Motagua, yo quisiera darle el crédito... La gana Motagua, viene para Lucas Gómez, viene Lucas, sigue Lucas, sigue Lucas... Gol... 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 De Lucas Gómez... Golazo de Lucas Gómez... Golazo de Lucas Gómez, que bárbaro... Lucas Gómez encargelado, la pone la derecha, la clave en el ángulo y hace el pum, 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 pum de Motagua... Motagua 2, Uticalpa 0... Golazo de Lucas Gómez... 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 Gracias.